Pues según el tabaco, tu marido es un sardo, un sardo dominante y posesivo, lo mismo que el marido de la hija mía, pendejo trabajes que construcción, ya se le cayó hasta el muro del Facebook y según me cuenta mi hija, a ese hombre ya se le cayó hasta la plomada, ya como no tengo pelos en la lengua y le di un remedio casero, yo como si le digo a los hijos míos, si usted no quiere, mijo, que su mujer se le vaya, en el año tiene que besarla en tres partes, San Andrés, Acapulco y Miami, porque pa' uno estar con un pendejo y aguantando hambre, pa' eso se queda sola, ¿no ve yo cómo quedé con este bobo? Pa' eso que el alcalde me dijo que me iba a dar trabajo y me ha dado trabajo encontrarlo, ni en el tabaco lo encuentro, carajo, pa' eso pues que ahorita yo embalada con esos bancos, Dios mío, dieron prórroga pero acumularon intereses, es que banco con respaldo, el único banco con respaldo que hay en Colombia es una silla, sí, el resto queda uno ahí, queda agarrado y así este pendejo me dice, es que, ay no, a mí el día del padre no me va a salir con un par de medias, le dije, no se preocupe que ya le compré un tapabocas, ve a propósito, mija, la hija tuya estuvo por acá en la casa visitando al hijo mío, el casado, ¿cierto? Y le dejo un tapabocas, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿Que no se acuerda? Decirle a tu hija que venga que por acá le tengo un remedio muy bueno para las memorias, ve, no le vas a decir lo que te voy a contar, pero esa muchachita anda en muy malos pasos, yo cada rato la veo en el tabaco, es más, esa muchachita está oliendo boxe, y boxe recién quitado, vos deberías hablar con ella, sí, porque es tu hija, además es una reputación la que se está ganando ella y boxe, yo no sé por qué se le metió el demonio a la gente, si fue el hambre tan berraca ahorita, a una vecina ya se le mecatearon el marido, sí, y, ay, pobre señora, ese hombre se fue, y mira, no me lo estás preguntando, sin cobrarle un solo peso le regresé el marido en tres días a esa señora, sí, me lo llevé un viernes y se lo traje un lunes, pero vieras el escándalo que me hizo esa mujer, ay, Dios mío, bendito, qué vieja tan boquisucia, me dijo hasta de qué me iba a morir, no le faltó sino estornudarme en la cara, y eso llegó y me dijo, ojalá que usted también se le roben el marido, le dije, Dios la oiga, feliz día del padre. Gracias. 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 Gracias.